Los años, ustedes saben, muchas veces es un emprendimiento acompañado, es otra vez en solitario. Este año, felizmente, todas las instituciones importantes de la ciudad están con nosotros. Estamos hablando, para enumerarlas, de aquí para allá. Está el consorcio del puerto, con nuestro amigo Federico Subieles. Está la Municipalidad Blanca, con otro amigo viejo. Lo de viejo por tiempo, no por edad, Héctor. Si sacamos el documento. Ganó, lo dijo Héctor. Y bueno, más edad, que es de mi generación, o para ahí cerca, Ricardo Raviones, de la Unión Industrial. Está faltando, me parece, nuestro amigo de la Bolsa. El hombre de la Bolsa, no sé qué le ha pasado, debe estar juntando monedas por algún lado. Bueno, dicho esto, entre todos, estamos muy contentos de decirles a ustedes que vamos a hacer una fisa pujante. Los tiempos buenos o malos no nos han amilanado para nada. Pensamos que vamos a contar con el acompañamiento de la prensa. Por eso les agradecemos la presencia, porque ustedes saben que muchas de estas cosas dependen de la difusión. Y realmente la difusión son ustedes, que siempre han actuado maravillosamente bien. Y veo que este año, por la cantidad de prensa que hay acá, otra vez nos están acompañando. Bueno, dicho esto, obviamente saben que hoy es el lanzamiento y digamos que la inauguración va a ser el día 12. Algunos se ríen, por ejemplo, que el día 12 es mi cumpleaños, pero no lo hacemos el 12 porque es mi cumpleaños. Hacemos el 12 porque el programa estaba establecido así. Me parece que tiene el espíritu de la Corporación de la Unión Industrial y quienes hacen Vallablanca todos los días. En los momentos de complejidad, más fuerza, emprender más, meterle más corazón. Y bueno, creo que vamos a tener una fisa a la altura de los acontecimientos, mostrando la pujanza productiva de la ciudad, con un ámbito también de esparcimiento, que la gente pueda disfrutar seguramente de espacios gastronómicos, espacios culturales. Entiendo que el municipio hará su aporte. Y el puerto, como siempre, acompañando a la fisa con su stand, que vamos a estar un poco mostrando a la gente lo que es el puerto. Estamos felices de que hoy miles de bahienses puedan conocer el puerto, pero aparte de eso, la fisa también van a poder conocer todo lo que el puerto hace. En ese mismo stand, que tenemos muy lindo en el lugar, va a haber actividades también recreativas, especialmente empezadas para los chicos. Y el escenario principal, sábado y domingo, serían sábado 4, domingo 5, dos espectáculos de primer nivel. El sábado 14 va a estar Turf, y el domingo 15, Versuiter Gravat, que es uno de los espectáculos que había quedado pendiente en la fiesta del Camarón y en Langostino. Vamos a estar anunciando en estos días las bandas soportes, y aprovecho también a comunicarles, porque es consulta que hemos tenido en el año, que los auténticos decadentes, que fue la otra banda que había quedado pendiente en Camarón y en Langostino, va a estar para la fiesta de San Silverio durante el mes de noviembre en el puerto. Así que, bueno, muy feliz de estar en esta mesa y de ser parte de una nueva edición de la fisa. En ese tiempo que venimos trabajando entre todas las instituciones, como decía Federico, que a diario hacemos la ciudad, conscientes de lo que significa la fisa y conscientes de lo que significa mostrar Bahía Blanca, no solamente a los bahienses, sino porque en estas fechas viene mucha gente de la región, de provincias vecinas, y esto es significativo. Más allá de que, bueno, justo acá era una fecha muy especial, porque es el fin de semana previo a las elecciones, pero la verdad que cuando se vio el calendario, básicamente lo que llevó a esta fecha es el hecho de tener 4 días feriados, que obviamente es significativo que se pueda estar viernes, sábado, domingo, el lunes también feriado, lo que hace que mucha gente se movilice. Por cierto, como lo hacemos habitualmente, desde el municipio va a haber varios stands, pero además con llegada a la gente en cosas concretas que además se pueda aprovechar para hacer trámites. Uno de ellos es el stand de vacunación. Ustedes saben, y esto se ha dicho en estos días, lamentablemente están creciendo los casos de COVID en la ciudad, y esto no es para asustar a nadie, simplemente para recordar que hay un esquema de vacunación que sobre todo los mayores de 50 años deberíamos aplicar, hay dosis suficientes, y va a haber stand de vacunación no solo de COVID, de neumonía y demás, en la FISA. Va a atender la OMIC, la Oficina Municipal de Información al Consumidor, como lo hace habitualmente en Calle Donado, pero para atender reclamos, quejas, trámites y demás. Además, va a haber un stand de la Secretaría de Gestión Urbana, donde incluso va a dar turnos de licencia de conductor y demás, o sea, trasladar muchas de las oficinas operativas que tenemos toda la semana al fin de semana de la FISA, porque pasa mucha gente y obviamente es significativo. Quiero destacar lo de la vacunación porque estamos iniciando una campaña para hacer que la gente se vacuna, ahora hay una vacuna bivalente que dura entre 6 meses y un año, depende el grupo etario, pero es parte de lo que vamos a tener allí, además del Instituto Cultural, de Defensa Civil, de Zapema Ambiental, de la Dirección de Turismo, en fin, mucha actividad en conjunto con la FISA, con el consorcio, con la Unión Industrial y también obviamente con la gran cantidad de expositores que hace ya tiempo agotaron los espacios, lo que evidencia la importancia de la FISA. Y bueno, el otro tema que nos queda, como siempre que se programan cosas al aire libre de Bahía, es el clima, pero bueno, en eso no hay mal pronóstico, en eso no podemos incidir. Así que felices de poder ser coprotagonistas de una FISA que sin duda va a ser exitosa. Para la Unión Industrial, un gusto poder estar apoyando este emprendimiento, que es un emprendimiento, una marca reconocida de la ciudad, y bueno, me parece que una vez más tenemos que ratificar que todas las instituciones estamos juntas, porque los desafíos para Bahía Blanca son muy importantes y son inmediatos y inmediatos, la ciudad se prepara para recibir grandes inversiones que por supuesto en alguna medida dependen de razones macroeconómicas que no están a nuestro alcance, pero sí está a nuestro alcance estar todos juntos como lo estamos, no declarativamente, sino realmente hoy apoyando fuertemente la FISA, que seguramente, no tengo ninguna duda, va a ser con el correr del año que viene y los años subsiguientes, cada vez más fuerte, con más apoyo de más entidades. Esto es algo que ha mantenido originariamente la corporación con mucho esfuerzo y eso hay que valorarlo y también hay que valorar que se haya puesto al hombro, digamos, en su mayor parte la organización de una FISA a una semana de elecciones, de comicios, con el contexto financiero que todos conocemos, creo que eso lo debemos valorar, apoyar, estamos todos juntos y creo que es la manera que Bahía Blanca tiene que afrontar los desafíos que vienen. Hay una coordinación con la organización que centraliza a la corporación respecto de las cosas que son operativas, es decir, guardia urbana, atención sanitaria, seguridad, toda esa cuestión está coordinada entre los distintos entes que organizamos o coorganizamos esto, hay alguna dificultad adicional que se está trabajando, que es el acceso por las obras de lo que era el camino sesquicentenario, pero bueno, en todo eso se está trabajando para asegurar el estacionamiento, asegurar que la gente tenga un buen acceso, si no llueve, en lo posible que no haya demasiada tierra porque es un problema de estos días, ya lo vivimos en Bordeaux el fin de semana con miles y miles de personas que fueron a la rural. Y en lo que hace estrictamente a la presencia municipal va a haber varios stands, de algún modo temático respondiendo a cada una de las secretarías, tratando de que además de entregar folletería, de brindar información como siempre se hace, también que haya cuestiones operativas que le sirvan a la gente, como decía, vacunación, vamos a poner mucho énfasis en el equipo de vacunación para toda aquella gente que quiera con todas las vacunas, pero básicamente con el tema COVID, como les decía, el tema de turnos de tránsito, de carnet, de explicaciones, todas esas cuestiones, digamos, como trasladar la oficina aprovechando que es un fin de semana largo. El tema de la OMIC, que siempre es una oficina que requiere de muchas consultas, pero también para iniciar expedientes. Bueno, defensa civil, es decir, va a haber un despliegue importante en los cuatro días que hemos mencionado, viernes, sábado, domingo y lunes, más allá, recordar que la inauguración es el jueves, el jueves 12 de octubre a media mañana, pero ese día no está habilitado el público, solo el acto protocolar y el público la asistencia va a ser viernes 13, sábado 14, domingo 15 y lunes 16, que también es feriado. ¿Cómo será el transporte público, entendiendo justamente que es feriado? No, el transporte público, hasta donde se está grabando un operativo para, como todos los años ocurren, para aumentar las frecuencias de las líneas que habitualmente van a ese lugar, eso también está coordinado como para que haya una... y se va a comunicar en los días previos de los lugares, pero básicamente son las líneas que habitualmente van al lugar que van a estar reforzando en esa jornada. La FISA va a estar abierta al público todos los días, viernes, sábado, domingo y lunes de las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche. En ese horario los recibimos a todos. ¿El precio de la entrada? El precio de la entrada va a ser de 1.500 pesos, pero no se va a cobrar cuando sucedan los espectáculos, es decir, dos horas antes del inicio de los espectáculos se libera la entrada, para que la gente que quiera asistir a los shows pueda hacerlo sin ningún costo.